Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy nos vamos a estar transformando en una Brax porque vamos a estar teniendo boquita de Brax, hoy vamos a estar haciendo nuestro relleno de labios pero con maquillaje, así es no tienes para relleno de labios, no tienes para el ácido hialurónico, no te preocupes coqueta porque el día de hoy vamos a estar haciendo esta nueva tendencia pero con maquillaje así que sin mucho bla bla bla, comencemos ok mis chicas, este no es un video cualquiera, las voy a poner un poquito en contexto sé que hace un buen tiempo atrás, hace unos buenos años, comenzó esta nueva moda de rellenarse los labios con ácido hialurónico y demás que hacen que los labios luzcan como la de la Kylie Jenner, de Huda Beauty, así súper sensualones, todos salchichones sin embargo continúa esta misma tendencia pero con algo diferente, ya no solamente son relleno de labios chicas sino también el diseño coqueta, así es, hace que los labios luzcan como de corazoncitos, bien bonitos chicas así sobresalidos, que ya no se vea un relleno tal cual, sino más que todo que tengan esta forma sobresaliente muy bonita, que sinceramente se ve bien bonita aquí les voy a estar enseñando en pantalla como es que se ven, se ven jugositos, se ven unos labios bastante hidratados y por más que lo veas de frente o de lado, se ven bastante lindos porque si el ácido hialurónico ya es caro coqueta, duele pagar ahí sus centavitos para el ácido o sus billetitos no me imagino cómo será este diseño de labios también con relleno entonces ustedes no se preocupen, están aquí conmigo porque hoy lo vamos a estar haciendo con maquillaje así es, para que no se envidien coqueta, porque esto va a quedar tal cual, igualito a este efecto ruso no se diga más chicas, acercamiento ok, materiales para hacer este efecto, no te preocupes, ninguna inyección ni tampoco vas a gastar coqueta lo único que tienes que tener a la mano es uno, tu paleta de contorno, cualquiera, cualquiera que tú tengas yo tengo por cierto una bastante económica que es de Bisú una brochita coquetona, así como esta, no tiene que ser ni tan pequeña ni tan gruesa ok, de estas que son lengüita de gato, no, esa me la eliminas quiero otra que sea como para difuminar un poquito pero que a la vez también no sea como que tan suelta, me dejo entender por otro lado vamos a estar utilizando un labial este es el de Huda Beauty y me encanta este color es como un rosita, un rosita nude, bien bonito aunque tú puedes utilizar cualquier tono que tú quieras de preferencia que sea nude, así como rosita bueno, algo parecido al que voy a estar usando ok, para que veas el efecto, para que luzca así de bonito por otro lado vamos a estar utilizando también un delineador coquetona ok, que sea muy parecido al labial que vas a estar utilizando y por último vas a estar utilizando un glosecito transparente y si no tienes transparente utiliza un glosecito que se le parezca a tu labial ok, eso es simplemente todo lo que vas a utilizar son cuatro, cinco cosas nada más para hacerte este efecto ok, quiero que vean mis labios antes de hacer este procedimiento chicas, porque la verdad yo ya lo hice y me emociona yo realmente no tengo los labios ni muy grandes ni muy pequeños chicas más o menos considerables, ok lo que yo no tengo y lo que vamos a estar logrando hoy es hacer una elevación de labios o sea que luzca mucho más voluminoso pero más que todo chicas, en la parte de arriba también como ustedes pueden observar pues yo no tengo este arco de cupido muy marcado no tengo aquí el corazoncito y eso va a ser un gran reto para mí poderlo realizar de repente tú ya lo tienes entonces va a ser mucho más fácil coquetona vamos a estar haciendo volumen en esta parte de aquí volumen aquí y obviamente un terrible volumen en la parte inferior ok chicas siempre tiene que quedar así o sea como que unos labios perfectos perfectos entonces voy a estar utilizando un bronceador y este pincelito que les mostré y vean, así comenzamos chicas ok, ustedes vean esto lo primero que vamos a estar haciendo es un contorno chicas, haciendo sombra para que nuestros labios o sea, visualmente se vean más hacia afuera y por ende tengan más volumen y vamos a aplicarlo primero por aquí por todo este lado agarren poquito producto de a poquito chicas y no lo vamos a estar haciendo justo en la línea de la comisura de los labios no, ok sino mucho más hacia afuera vean, aquí tiene una línea y yo la estoy haciendo un poquito más hacia abajo déjense llevar, suelten los labios y esta parte hundida que tenemos ahí es donde ustedes van a contorniar ok, así que hagan esto poco a poco ok, y ya ustedes van viendo que aquí yo ya efectivamente voy creando como más volumen ahora no solamente lo van a poner aquí sino van a irlo incrementando o jalando hacia arriba ok, como hasta la punta miren esto chicas y a diferencia de esto vamos por el otro lado también lo aplicamos por aquí por eso les pedí una brochita que sea como fina pero a la vez también que podamos difuminar entonces lo ponemos aquí suelten los labios y difuminamos no utilicen un contorno chicas que sea como bien frío o bien cálido que esté ahí regularmente ok, para que también no se vea tan naranja la cosa ni tan negro ok, lo difuminamos difuminamos ok, para que se entremezcle de hecho ya ustedes tienen que tener la base y el corrector puesto y previamente ya sellado el rostro ok, miren esto no es tan necesario pero lo puedes aplicar también aquí y aquí ustedes van a ver dónde estoy contorniando vean ustedes bien contorno bien bonito que se note pero no marcado ok ya está la parte inferior nos vamos a la parte superior y es la más complicada una coqueta voy a volver a tomar el bronceador y lo voy a estar poniendo en medio chicas vean haciéndome como una rayita ya les comenté yo no tengo el arco de cupido bien marcado entonces y hago la rayita esto me pica cuando me paso de aquí las brochas me pica chicas vamos a higurrinarlo ok para hacer el arco de cupido en toda esta recta de aquí pero sin tocar vean ustedes la comisura solo en esta parte en medio ok instala aquí hasta aquí nada más ok ahí ya tengo mi arco de cupido bien pronunciado supuestamente vamos a seguir tomando chicas y ahora lo vamos a estar aplicando a los lados vamos a ponerlo aquí tal cual como decimos abajo lo vamos a estar haciendo arriba aquí como es una zona no tan escondida como la parte de abajo vamos a estar saben tomando cuidado para difuminar muy bien si no si no difuminamos se nos van a ver como bigotes y eso no queremos tampoco hacer el ridículo no queremos ok entonces vean así poco a poco y subimos lentamente con movimientos de va y ven ahí está y difuminamos joquitón ok vean ustedes como va quedando si es algo raro pero ya van a ver el resultado volvemos a hacer lo mismo en la parte de el lado y seguimos difuminando o sea no va a haber como unos bigotitos de principio pero la cosa difuminalo bien ok ahí está la parte en donde yo más sufro es en hacer los detalles aquí no es como muy muy corazón más que todo es como en forma de cerrito chica entonces eso todavía se me complica más con este mismo pincelito voy a estar enmarcando aquí y haciendo este movimiento para hacer los dos cerritos ok uno por acá y el otro por acá y lo van a estar difuminando chicas todo 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 lo difuminamos bien 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 y automáticamente ustedes verán que por hacer esta sombra ya nuestros labios o sea visualmente se ven más grandes ok pero todavía estamos ni en la mitad del proceso a continuación vamos a estar usando el delineador chicas y aquí van a estar exagerando más de lo que acostumbramos a exagerar cuando hacemos la boca grande ok no solamente lo vamos a estar pasando en la parte de la comisura debajo sino un poquito más hacia abajo ok entonces miren voy a estarlo aplicando por aquí y por aquí como en la parte en donde inicia el contorno y con el mismo lo vamos a estar degradando que sea también chicas disculpen las uñas que traigo por favor omitan verme las uñas ok segundo paso ponerlo en la parte de arriba y de alguna manera vamos a ponerlo por aquí y vamos a estar haciendo los cerritos ok aquí y así normalmente yo me lo hago como más recto pero vamos a estar haciendo este efecto rusa vamos a degradar todo esto y ahora aquí también ok mis amores vean ustedes como seguimos difuminando aquí todos los bordecitos y ya que tenemos como el super mega delineado diferente al que hacemos normal chicas vamos a irnos con el labial ok el labial si lo vamos a estar poniendo a toquecitos porque se supone que son unos labios como hidratados ok no se ve como tanto color aunque ya le puse color con todo el delineado pero quiero que se vea así ahí está a toques incluso lo voy a estar difuminando con mis dedos chicas que bonito chicas el contorno todo lo que hace el contorno se los furó y así y lo difuminamos la cosa es que difuminemos muy bien los bordes chicas vean de este lado y de aquí para difuminar incluso un poco más voy a pasar un poquito de labial aquí mi dedo malcriado y lo voy a estar poniendo aquí ay chicas la verdad que miren ya como esto como estos labios están todavía esto falta coquetona ok todavía vamos en proceso nos falta la última cosa vamos a difuminar todo esto y como le puse un labial así como muy mate muy de cremita pues casi casi no se sienten no se sienten los labios ahora yo sé que se ven grandecitos pero también quiero darle volumen de la parte del lado o sea que cuando me vean de perfil se vea voluminosa esta cosa y aparente que nos inyectamos los labios así que voy a estar tomando este de aquí ya les había enseñado que es un glosecito chicas este es de Sigma increíble increíble el glosecito y lo vamos a estar aplicando ¿cómo? lo vamos a estar aplicando en toda la parte del borde a darle volumen ¿ok? entonces vean miren esto que bonito nuestros labios chicas en todo el bordecito para que le dé el volumen que queremos en todo el bordecito y en todo el labio la verdad pero tiene que quedar así bien glossy bien bonito creo que esta boca ya no combina con mi cara muy grande miren por aquí ahí está ahí estamos chicas nos falta la parte de abajo todo lo que nosotros podemos hacer con el maquillaje coqueta cuando tú veas algo que tú digas no puedo porque no tengo dinero tienes que venir aquí a verme a mí y yo te enseño por aquí también en todo el bordecito esto va a dar brillo que se vean hidratados y a la vez también volumen y ya está coquetona para degradar incluso un poquito más aquí la parte del contorno le puedes poner un poco de polvo traslucido díganme si esto no es magia magia con el maquillaje vean esos labios enormes que nos han salido chicas sin inyección sin nada con puro maquillaje con solamente esos productos que tú tienes ahí en la gaveta del maquillaje ahí en tu tocador ahí en tu neceser miren ustedes es como que sí saben siento que hasta estoy haciendo así pero no estoy haciendo así siento que el contorno el gloss todo el tipo de delineado hace que automáticamente los labios luzcan más hacia adelante que esta lógicamente es la técnica chicas a mí me encantó muchachas me encantó vean cómo se mira incluso de lado muy bonito muy bonito así que nada mis coquetas espero que este video les haya gustado muchísimo a todos ustedes y si quieren lucir estos labios gruesitos estar en tendencia estar a la moda con estos labios de Brax o labios rusos o técnicas rusas de relleno como se llame ustedes vean y recreen este tutorial ok desde aquí les mando un besototote ahora sí que un besototote donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video bye bye coquetonas ya estaba terminando este video pero creo que es necesario chicas desmaquillarme la mitad de los labios sí para que ustedes puedan ver completamente la diferencia así que no se diga más vamos a pasarnos una toallita en el lado derecho para que ustedes puedan ver chicas qué tamaño de labio nos hicimos chicas miren vean todo esto estos son nuestros labios como naturales déjenme aquí una quita ok vean esto chicas miren y es que se notan unos labios bastante voluminosos pero no exagerados o sea no de mentiras sino que de verdad rellenamos completamente y vean mi labio natural con esto increíble pues créanlo bye